Cristal, carita de ángel Oh, se quedó dormida O se fue a festejar el día de la amistad No sé, pero bueno, no ha llegado Les damos los buenos días amiguitos Los que ya están en sintonía de aquí en Coynania Kids A través de su computadora por tjcatolico.com Por la 800 AM Para todos los que nos escuchan de San Diego, de Tijuana, de cualquier parte Les damos los buenos días Hoy es un día, ¿no? Pues así como que todo el mundo festeja Y claro, es un día padre para festejar y así Pero ciertamente creo que Esa festividad no debe ser solamente el 14 de febrero Sino debe de ser todos, todos y todos, todos los días ¿Por qué? Porque nuestro amiguito Jesús es el amor de los amores Y el que siempre está con nosotros El que siempre nos acompaña El que siempre nos ayuda Y cuando estamos tristes Él está ahí con nosotros Nos abraza, nos apapacha Así es que, pues bueno O sea, es un día que realmente debemos de celebrarlo Todos los días, no solamente el día de hoy Que es, cayó en sábado Que es 14 Seguramente todo el mundo estará vuelto loco, ¿no? Que comprando algún obsequio Que para el novio, para la novia El esposo, la esposa O los amigos, qué sé yo Pero bueno, creo que es algo que debemos de celebrarlo Todos los días Y bueno, saludo en controles a DJ Julio Ya tenía tiempo que no lo miraba También saludo a nuestra querida Moramay Que ya está mucho, mucho mejor Y me da muchísimo gusto verla por acá Ya que tenía varios días Que estaba bastante enfermita La saludamos A ella nos acompaña aquí en controles Que Dios les bendiga a los dos Y pues bueno A Madre Rocío le mandamos un saludo No sé dónde esté ahorita todavía O si estará acostada No lo sé Pero le mando un saludo Y bueno Estamos aquí ya iniciando ese programa En este día bonito de sábado Que es 14 de febrero Y que igual todo el mundo Este Preparándose para ir a festejar Muchos que se van a comer Otros a cenar O en sus mismas casas hacen algo Pero bueno Este es un día muy padre, ¿no? Pero definitivamente debemos de celebrarlo todos los días Porque todo el día Todos los días Está con nosotros nuestro amiguito Jesús El amor de los amores Pero bueno Para iniciar en esta mañana Koinonia Kids Debemos orar Porque la oración es la base de todo Al levantarnos Cuando vamos a comer Cuando vamos a cenar Que si vamos a hacer un examen Que cualquier cosa Siempre la oración es fundamental en nuestras vidas Todos decimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenos días amiguito Jesús Te damos gracias por esta hermosa mañana Que nos regalas Te ponemos en tus benditas manos Este día Cada una de las cosas que vayamos a realizar Te ponemos en tus manos Todas las necesidades De los amiguitos Los que ya nos sintonizan Todos los amigos Koinonia Todos los de Comedia Koinonia En la parroquia Toda la gente Que ya está atenta A esta estación de evangelización Te las ponemos en sus manos Esas necesidades Las que están enfermos Te pedimos para que nos ayudes Cada día En nuestras escuelas En nuestros trabajos Ayúdanos siempre En cada momento En cada instante Mamita María Cúbrenos con tu manto de amor Protégenos Intercede por nosotros Siempre en cada instante Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bueno Creo que por ahí Ya está una personita Por ahí está Pero no quiere Está escondida Es que se cayó Se les pegaron las cobijas Se le pegaron las cobijas Sí Fue eso Será o no será Será o no será Ya apareció Sí No Es que andaba buscando Algún regalo Para regalar Ahora en día San Valentín No Se estaba comiendo Los chocolates Antes de desayunar ¿Qué será? ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Ya llegó Ya está aquí La desaparecida Pero ya apareció La perdida Ya da en el Buenos días Hola buenos días amiguitos Tengan todos ustedes Susi No se me pegaron las cobijas ¿No? Yo me las pegué a ellas Que es distinto Que es distinto Me aferré Me aferré Me aferré a ellas Pero No, no No es cierto Al colchón Al colchón Estuve muy Tuve que venirme Como quiera Tuvieron que Obligarme No, no se crean Hubo un pequeño Contratiempo Por ahí Ahorita que ya venía Para acá Ajá Entonces pues Una disculpa a todos Porque pues acabo de llegar Pero pues ya estamos aquí Con todos ustedes Esperemos que Ya haya Bueno ahorita Escuché la oración Y todo Recuerden que Es importante Antes de hacer otra cosa Orar Y bueno Como estamos hablando De la oración Quiero pedirles también La oración Por el niño Aarón Enrique Martínez Que me acaban de pedir De hecho por eso Fue un poco del contratiempo Me acaban de pedir oración Por él Tiene tres meses Y está internadito Está mal Le detectaron un tumor Entonces es un hermanito De un amigo De aquí Un kids Un pequeñito también Que nos escucha Allá en el Espíritu Santo La capilla de Espíritu Santo Entonces para estar orando Mucho por Aaróncito Enrique Amiguitos Ustedes que están Detrás de la pantalla O del radio Ayúdenos a orar Por él también Sabemos que los niños Interceden mucho Que oran mucho Y que siempre están Al pendiente de nosotros Entonces vamos a unirnos Todos como niños Para orar Por este pequeñín también ¿Ok? Y bueno Pues el día de hoy Es un día muy especial Bueno en el mundo En todos los días Son especiales Para Dios Pero el día de hoy Así como que Cuando por ejemplo El día de la madre El día del padre El día del abuelo El día del trabajo El día del maestro Bueno ponen muchos días De fiesta Entonces el día de hoy También es un día de fiesta Porque hoy es Catorce de febrero El día del amor Y la amistad Se hace presente El amor de Dios En nuestras vidas Y lo vemos reflejado Porque Dios Dice la palabra de Dios Tanto amó Dios al mundo Que se entregó Entregó a su hijo único Por cada uno de nosotros Por ti amiguito Y por mí Y por papá, mamá Y nuestros amigos Y vecinos Y el día de hoy Pues reflejamos Te vemos De experimentar Un poquito más fuerte El amor de Dios Y bueno Yo te invito A lo mejor Vas a la catequesis Llévalo pues Sería un bonito detalle Llevarle una rosa A Jesús Una rosa A la Virgen María También Ahí Muchas veces Solamente damos Cosas materiales Pero también Yo creo que Una oración Un Padre Nuestro Sería una bonita Un bonito regalo Para todos Y que todos Pocas veces Pedimos Pedimos cosas materiales Pero espirituales No las sabemos pedir Entonces de eso También vamos a estar Hablando un poquito Más adelante Entonces quédate aquí Con nosotros Recuerda que estamos En la 800 AM Y en Tejotacatólico.com Si te pegaron Las cobijas Igual que a mí Es momento De que ya Te las despegues Y que nos marques 608-36-52 608-36-52 Márcanos En un momento más Vamos a tener los cantos Para que nos hables Vamos a tener Un video para ti Para que lo estés viendo ahí Y que estés comunicándote Con nosotros Si quieres mandar algún saludo Algún amigo tuyo Alguna felicitación Porque cumpleaños O simplemente Porque es el día del amor Y la amistad Puedes marcarnos Y también si tienes Alguna petición Como ahorita lo mencionamos Es muy bueno Porque así sabemos Que están en contacto Con nosotros Y que nos tienen confianza Para estar orando Recuerda que la oración Es algo bien importante Amiguito Que tenemos que hacer Y por eso estamos aquí Para irte enseñando A orar Poco a poco Sabemos también Que muchos nos escuchan Un saludo para el señor Orsobispo Don Rafael Romo Muñoz Muchas gracias Porque nos está escuchando Que Dios lo bendiga Le mandamos un abrazote Por el día del amor de Dios Y también a nuestras hermanas Franciscanas También que nos están escuchando Gracias la hermana Conchita Y la hermana Estelita También que nos están oyendo Por allá Siempre me dicen Que nos están saludando En este tiempo Que tuvimos una jornada De la vida consagrada Por ahí nos encontramos Y me dijeron También escuchamos Coinonia Kids Entonces Un saludo para ellas Dice Llevamos el niño dentro La niñita Que está ahí presente También en sus vidas Entonces un saludo Para nuestras amiguitas La hermana Conchita Y Estelita Un saludo también Para Angelito Que me lo acabo de encontrar Angelito Y a su mamá Y a su tía Que están allá abajo Y todos los niños De catequesis Que ya se están Reuniendo aquí Porque van a tener La catequesis infantil Aquí en la parroquia Saludo para nuestros hermanos Del Señor de los Milagros De San Sebastián Y por supuesto De Espíritu Santo Siempre nos escuchan Que siempre nos escuchan Que Dios los bendiga Y que les parece Si vamos a un corte Pero recuerda Que vamos a estar meditando La Palabra de Dios Entonces tienes que tener Tu Biblia ahí Para estarla viendo Y para estarla checando Las citas bíblicas Que vamos a meditar El día de hoy Si tienes un cuaderno Por ahí para anotarlo O si tienes tu tablet Porque ahora los niños No utilizan el cuaderno Ahora pura tabla O el celular O no sé Donde puedan anotar Sería muy bonito Que lo anotaras ahí Y que después Meditaras las citas Que te vamos a dar Y te voy a decir algo También si estás cerca De mamá o de papá Ahí Dales un súper abrazo Pero diles que De parte de Dios Porque primeramente Dios Es el que nos ama a todos Entonces de parte de Dios Y en Dios En Cristo Los podemos amar a todos Entonces hay que expresar El amor Que Dios nos da A todos nosotros A tu hermanito Que siempre se pelea contigo Tu hermanita Tu tío Tu primo Tu vecino Tu amigo Y tus papás también Entonces en esto que vemos Vamos al corte y regresamos Puedes hacer eso Y regresamos con más Recuerda 608-3652 Estamos aquí En tu programa Coinunia Kids Regresamos Tenemos que ir a un corte Tranquilos, tranquilos Solo es un corte Cuando regresemos Este programa se pondrá mejor Ahora regresamos ¿En dónde? ¡Voy morir aquí! Música y aprendizaje ¿En dónde? ¡Voy morir aquí! ¡Continuamos! ¡Voy morir aquí! ¡Voy morir aquí! Y voy a cumplir mi misión ¡Voy morir aquí! ¡Voy morir aquí! ¡Voy morir aquí! Baja el río Baja el río Baja el río Baja al Jordán Te voy a decir lo que va a pasar Tu hermano bajas al Jordán Está Jesús y también está Juan Y entonces Y uno de ellos te va a salvar Baja al río Baja al río Baja al río Baja al Jordán Baja al río Baja al río Baja al río Baja al Jordán ¡Hey! Estás abajo, ya estás aquí Y uno de ellos te va a redimir Está Jesús y también está Juan ¿Y qué pasa? Y Jesús el carpintero, nueva vida te dará Baja al río Baja al río Baja al río Baja al Jordán Baja al río Baja al río Y bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Cainería aquí Uy, entre más vamos al corte, más gente tenemos en la cabina Vamos llegando poco a poco Hola Mili, ¿cómo estás? Bien Muy bien ¿Cómo te la pasaste el día de ayer en la escuela? Bien ¿Bien? ¿No hicieron ninguna actividad el 14 de febrero? ¿No hicieron nada del 14 de febrero? No Qué raro, ¿no? Qué raro ¿Qué hacen? O compran pizzas O se hacen su intercambio de regalo a los chiquillos Chocolates, paletas Lobos también Yo vi a muchos niños ayer que venían a la Calafia porque vivían a la catedral Con su globito rojo de corazón y así, sus rosas y todo muy bonito Entonces no hicieron nada en tu escuela Uy, qué bárbaro Bueno ¿Y nosotras aquí qué? ¿A soltaron los chocolates con las paletas o qué sí? Ya sé Ok, bueno pues bienvenida seas Esperemos que te la pases muy bien ahora porque estamos festejando el día del amor de Dios Ok Entonces, ¿qué te la pases? Hablando de chocolate, yo acá traigo chocolate Ah, traigo chocolate Nos traigo chocolate Bienvenida Bienvenida sea Ok, bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar los cantos que tenemos preparados para ti para que nos marques? ¿Nos puedes repetir, Millie, los teléfonos que tenemos para aquí en cabina para que nos marquen todos nuestros amiguitos? Si tienen un mejor amigo, márcale y dile que lo quieres mucho y que es tu mejor amigo, puedes marcarnos al teléfono Seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos Vamos a repetirlo otra vez, por favor Seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos Oh, muy bien, para que hables a lo mejor, puedes hablar y decir también que quieres mandarle un saludo a mamá o a papá Ah, porque muchas veces son nuestros mejores amigos también, nuestra maestra de la escuela Aunque solamente nos regaña a veces para algunos No sé, o mi hermana es mi mejor amiga también Entonces, nuestros amiguitos de catecismo, nuestra catequista Todos pueden ser nuestros mejores amigos, pero también el más importante tiene que ser el mejor amigo, tiene que ser Jesús Porque luego a veces dicen, el mejor amigo del hombre es el perro Entonces no Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar el primer canto? Que es, ven a buscar y te invito a que lo veas, que lo medites y que lo pongas muy ahí en cuenta Los tomes en cuenta, tenemos tres cantos y ya te dije, también tenemos un video para ti, para que lo disfrutes con toda tu familia Y para los que solamente nos están escuchando a través del ochocientos Puedes cerrar tus ojitos y escuchar la música e imaginarte lo que está pasando O puedes empezar a bailar o no sé, porque hay algunos amiguitos que nos escuchan a través del ochocientos Y es bueno que nos escuchen, ¿saben por qué? Porque cuando yo era niña, yo me acuerdo que, bueno, teníamos televisión y todo Pero también había como radionovelas o historias o así Entonces ponías el radio y a lo mejor los que son más grandes, este, se acuerdan Yo era chica De verdad, yo era chica, era una niña, tenía como unos seis años, yo creo me acuerdo Pero me acuerdo que mi papá ponía un radio y ponían una historia Y entonces yo la escuchaba y me imaginaba Decían, no, pues que el caballo, y si oían lo del caballo, me imaginaba el caballo Y que la lluvia y me imaginaba Y se oía que los truenos, me imaginaba que estaban lloviendo Y me imaginaba al señor que hablaba con sombrero, no sé, así, ¿verdad? Entonces es bonito también porque trabajas tu imaginación Entonces para todos los que nos están escuchando, pues podemos echar a volar nuestra imaginación Es muy bonito también, ¿verdad? No sé si te pasó, Susi, ¿no escuchaste esas historias? Mi hermana escuchaba, yo estaba chiquita, mi hermana escuchaba, le gustaba, ¿no? Ella era más así, y, ajá, no, es que ella era como siempre así como muy de las, que las novelas y cosas así Ella siempre así como más así Y yo miraba que ella escuchaba y ya se ponía ahí, me contaba y yo así como que, ¿ah, qué? No entendían nada Ajá, exactamente Ok, bueno, pues ¿qué les parece si vamos a escuchar y a ver el primer canto que es Ven a buscar, vamos a verlo y ahorita regresamos Ven a buscar al Dios que nunca muere Ven a buscar su amor que permanece Ven a buscar al Dios que resucita El único que hace maravillas Ven a buscar, ven a buscar El que busca encontrará Ven a buscar, ven a buscar Estoy seguro le encontrarás Ven a buscar, ven a buscar Ok, y esto fue, ven a buscar Y miren cómo estoy aquí, ay, lo fresco Ando en el bosque Madre, yo quiero estar ahí, madre No, 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 ustedes no Ok, bueno, está mi gemela ahí, en un lado de mí Ok, el siguiente canto que tenemos para ustedes preparado es Anoche estuvimos de fiesta y el día de hoy también Que Dios los bendiga, vamos a escucharlo Ven con su poder Anoche estuvimos de fiesta y esta noche también Anoche estuvimos de fiesta y esta noche también Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Ay, pero me está, me está quemando 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 Canta y baila, gozate la promesa Canta y baila, gozate la promesa Ok, y esto fue? Anoche estuvimos de fiesta Y esta noche, y este día también Sí, ese día también Ok, y bueno, el tercer canto que tenemos para ti es Ábrele, vamos a escucharlo Ábrele, ábrele la puerta de tu corazón Llénate de vida, canta una canción Es Jesús te llama a escuchar su voz Ábrele, ábrele la puerta de tu corazón Llénate de vida, canta una canción Es Jesús te llama a escuchar su voz Cambia de vida, cambia de vida Cambia de vida, cambia de vida Hoy toma la decisión Cambia de vida, cambia de vida Ok, y esto fue? Ábrele, entonces son tres cantos diferentes Ven a buscar el primero Anoche estuvimos de fiesta, el segundo Y ábrele es el tercer canto que tenemos preparado para ti Y bueno, Mili, por cuál canto votas? El primero, el segundo o el tercero? Primero, segundo o tercero? Anoche estuvimos de fiesta Anoche estuvimos de fiesta, ok Susi Yo voto por la... Tres La tres, ábrele Morabay quiere estar de fiesta Ok, Julio, puedes votar? La tres, ábrele Morabay Anoche estuvimos de fiesta Ya lo habías dicho Anoche estuvimos de fiesta Y yo voy a votar por... Anoche estuvimos de fiesta también Quiero estar de fiesta Anoche y ahora... Es que por eso llegué tarde Porque estaba de fiesta La verdad No quería decirlo No quería decirlo Pero estuve de fiesta anoche Y hoy también lo voy a seguir La voy a seguir de fiesta En serio que sí Ahorita que estamos en eso, fíjense Hoy también voy a estar de fiesta Porque vamos a ir Si tienes hermanos, mayores, adolescentes o jóvenes Si tienes hijos, adolescentes o jóvenes Nos estás escuchando Vamos a tener la actividad De jóvenes De aquí de la comunidad coinonía Se llama el Bejuca Velada juvenil de las comunidades de Alianza Y el lema es Dios es amor Y el que permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios en él Y vamos a estar allá En la parroquia San Martín de Porres Fraccionamiento Los Álamos A partir de las 7 de la tarde Entonces si conoces Algún joven o adolescente Que pueda ir Por favor Comunícate con nosotros 608-3652 Para mayor información Y tenemos un Facebook Yulissa Salgado Y la hermana Marta Zúñiga También Para que busques más información Con todas ellas Y que te la pases de fiesta El día de hoy También con todos Nosotros vamos a tener Temas Alabanza Hora Santa Vamos a tener La Santa Misa Dinámicas Juegos Y todo eso Va a ser toda la noche Para estar Experimentando Y viviendo una nueva experiencia Del verdadero amor de Dios Entonces ahí te esperamos Si tienes hijos, adolescentes Y quieres llevarlos Ahí te esperamos Y bueno amiguitos Vamos a seguir Con este tema Del amor de Dios El día de hoy Celebramos Dice El amor y la amistad Nos hablan del amor y la amistad Y el amor y la amistad Inicia Desde que somos bebés Desde que somos bebés Entramos en una relación Con papá y con mamá Y empezamos a acercarnos Mucho a él Y yo les quiero preguntar A las dos amiguitas Que tengo aquí en la cabina Muchas veces Tenemos más cercanía Con mamá O con papá Porque tenemos un poquito A lo mejor más amistad Y no quiere decir Que los queramos más O a lo mejor Ellos nos quieran más A nosotros Y a mi hermano no Y a mí sí Una preferencia Sino que nos hemos abierto Un poquito más A el amor Y a experimentarlo Más con ellos Entonces sentimos Más confianza Con ellos Platicamos más Con ellos Y es un momento Fuerte en nuestra vida De niños Porque Conocemos Primeramente El amor De papá o mamá O de las personas Que están cerca De nosotros Y después Tenemos ya Una relación A la mejor Con mi hermanita Con mi primita Que es de la misma edad Que yo Y entonces A veces nos compran Ropa del mismo color Compramos las mismas cosas Y nos gusta mucho Andar juntos O juntas Y ahí empezamos A tener Una relación De amistad Entonces se va dando En todas las etapas De nuestra vida Después entramos Al preescolar Porque hay algunos Amiguitos Que me he encontrado Y me dicen Que están pequeños Están en el preescolar En el kinder Y ya me dicen No, yo tengo Mi mejor amigo Y es Tania O es Guadalupe O no sé Y me empiezan A platicar De muchas aventuras Con sus amiguitos Y fíjate Susi Y Mili Este Son cosas Que se nos van quedando En nuestro corazón Y se van grabando Y eso nos va ayudando Para incrementar Más nuestra confianza Y nuestro amor A esos amigos Pero También no podemos Olvidarnos Que el primero Que nos da su amor Es Dios Dicen la palabra de Dios Y vamos a ver ahí En Juan Capítulo 3 Grande Versículo 16 Pequeño El Evangelio de San Juan Está en el Nuevo Testamento Tú lo puedes encontrar Ahí en tu Biblia Saca tu Biblia Y vamos a ver Que hay Antiguo Y Nuevo Testamento Y en el Nuevo Testamento Se encuentra El Evangelio de San Juan Y ahí podemos ver En el Evangelio de San Juan Capítulo 3 Grande Versículo 16 Pequeño Dice Porque tanto Tanto Dice la palabra Tanto Amó Dios Dios Al mundo Dios Padre Dios Padre Y también eso lo vemos Que Dios Está en el Antiguo Testamento En el Génesis Es el creador de todo Empieza hablando de eso Del Génesis De la creación Porque tanto amó Dios Al mundo Que entregó Su Hijo El único Para que todo El que creyera en Él No se perdiera Ni muriera Sino que tuviera La vida eterna Fíjense Dice Porque tanto Amó Mucho Amó Lo amó Hasta el extremo Mucho Nos amó Que nos dio A su hijo Para que nosotros Tuviéramos Alegría Tuviéramos Paz Tuviéramos Amor Estuviéramos Bien Cuando nosotros Amamos a alguien Buscamos lo mejor Para esa persona Si papá Y mamá Te aman Busca lo mejor Para ti Por eso En algunas ocasiones A lo mejor Mi papá Me llama la atención Me regaña Y me aplica A lo mejor Una cierta Un cierto Correctivo Algo que tiene Que tiene que Corregir mi conducta Tal vez A veces Equivocadamente Porque A veces Ya nos cansamos Si me dicen Bájate De ahí Te vas a caer Bájate De ahí Te vas a caer Y bájate Y bájate Y bájate Llegamos Llega mi papá A gritarme Y no es porque No me ame O porque no me quiera Es porque Ya me estuvo diciendo Muchas veces Y no le hice caso Me ama tanto Que prefiere Corregirme Porque si no Luego va a ser peor El amor Es una de las Características Del amor Tal vez Puede ser un poco Duro al inicio Porque no lo podemos Comprender Pero es por un bien Para nosotros mismos Y no podemos Captar Que mi papá Me regañe Y que me ame Se supone ¿No? Decimos ¿Cómo me va mal? Y muchas veces Cuando oímos Que nos dice Dios te ama Dices No es cierto O Dios Es tu papá Y como tu papá Se porta mal contigo Entonces Yo no quiero a Dios Nos ha pasado así Yo no quiero a Dios Porque mi papá Si dicen que es como mi papá Y mi papá Es muy regañón Entonces no Me pega Me pega Me castiga Y me castiga Entonces Amiguito que me estás escuchando Vamos a ver primeramente El amor Que Dios nos tiene Dios nos amó Tanto Hasta el extremo Muchísimo Que nos dio A su único hijo Y yo te pregunto a ti ¿Qué eres capaz De dar Por tu mamá O por tu papá O por algún amiguito De la escuela ¿Qué eres capaz De dar O qué eres capaz De hacer Realmente Algo bueno Por el bien De la otra persona De tu amigo Tu primo Tu vecino O tus papás Es una pregunta fuerte Dios Dio todo Dio todo Dio a su hijo Por nosotros Entonces ¿Qué vamos a dar Cada uno de nosotros Por él? Y bueno ¿Qué te parece Si vamos a un pequeño corte? No te vayas Porque estamos aquí En tu programa Coño Niki Regresamos Tenemos que ir a un corte Tranquilos, tranquilos Solo es un corte Cuando regresemos Este programa Se pondrá mejor Ahora regresamos ¿En dónde? Coño Niki Coño Niki Continuamos Continuamos Baja al río Baja al río Baja al río Baja al jordán Baja al río Ok, ya estamos de regreso Aquí en tu programa Coño Niki Y bueno Y bueno Yo tengo un saludo Para Johanna Martínez Que Dios la bendiga Johanna Desde el día de ayer Ya nos está felicitando Por el día del amor Y de la amistad Yo creo que es un Detalle muy bonito Porque Dios Nos une En su amor En su corazón Y hace que cada uno De nosotros Vayamos fortaleciendo Nuestra amistad Muchas gracias Johanna Que Dios te bendiga Nuestra amiguita Johanna Nuestra amiguita Stefi Gabrielito de allá de San Luis Y Pablito también De allá de San Luis Que siempre nos están Escuchando Gracias Son un regalo Gracias por su amistad Porque siempre están Con nosotros aquí En Coño Niki Y bueno Tenemos ya Varias llamadas Varios este Votos Tenemos ¿Cuántos? Dos votos ¿Verdad me dijiste? Ajá Para Anoche estuvimos de fiesta Y Abre dos votos también Tengo otro voto Por la número uno Ajá Por la número uno Un voto Ok Y bueno Entonces para seguir esperando Recuerda 608-3652 608-3652 Muchas gracias Que Dios les bendiga Gracias por estar Escuchándonos Gracias por estar aquí Al pendiente De todos nosotros Esperemos Recuerda Anoche estuvimos de fiesta Es el primer canto Digo no Ven a buscar Es el primer canto Anoche estuvimos de fiesta El segundo Y ábrele El tercer canto Y más de ratito Vamos a tener Pues la meditación De la palabra Y vamos a tener Por ahí un regalito Que tenemos un video De regalo Para todos ustedes Para que también Lo disfruten Dice así Saludos a todos En el programa Y a la comunidad Les deseo un feliz día Del San Valentín Arturo Navarro Sí Él es del Señor De los Milagros Ah sí 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 Ya me acordé Sí me dijo Me dijo que Ya me había dicho Que nos estaba Escuchando Saludos hermano Arturo Navarro De allá del Señor De los Milagros Ya me acordé Gracias Un súper hermano Un súper amiguito Que siempre está al pendiente Ayudándonos en todo Ahí en el Señor De los Milagros Siempre está También es el que nos da Raíz de a veces Cuando se nos hace tarde Entonces es un Gran hermano Un saludo para él Y también saludo Para su mamá Que Dios los bendiga Gracias por estar aquí Con todos nosotros En Coinonia Kids Saludos también Para nuestra amiguita Y hermanita Andrea también Que nos está viendo Ahí en San Sebastián Andrea Que Dios te bendiga Gracias por vernos A través de TJCatólico.com Y bueno Susi No sé si tengas Algún chiste preparado Para todos Nuestros hormiguitos Ah no Nuestros amiguitos Bueno antes de eso Tengo otro voto Por la número 3 Ok Voto por la número 3 Muy bien Estoy mirando los votos Sí Bueno A ver Sí tengo Tengo Un chiste Ok Está La mamá de Jaimito Con una amiga ¿No? Y está platicando Ah fíjate que a Jaimito Le gusta mucho bailar Le gusta mucho cantar Y dice que de grande Se quiere dedicar A alguna de las dos cosas Y este Pero no sabe por cuál Si bailar o cantar Y su amiga le dice Pues yo digo que por bailar Ah sí Lo has visto bailar No Pero lo he escuchado cantar Y más vale que canta Que baile Porque si canta Dios santo La Millie canta bonito Ya la he escuchado cantar yo Sí Y la Susi también Ok A ver tengo otro Llega Llega de la escuela Pepito El famoso Pepito Llega de la escuela Y le pregunta Le pregunta El papá Hijo Pepito ¿Cómo te fue En tu examen? Porque hizo examen Ese día Le dice Ah pues no lo sé papá Pero fíjate que mis maestros Son muy religiosos Ah sí ¿Por qué lo dices? Porque cada momento Que miraba mi examen Mi respuesta Decían Ay Dios mío Así estarían las respuestas ¿Verdad? Ay Dios mío Ay Dios santo Ay Dios mío Jesús 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 Ayúdalo O como por ejemplo Hay algunos amiguitos Que si le hacen Bueno yo he oído No sé Yo nunca lo he hecho Que dicen Ay María Dame puntería También ¿no? Cuando estás en el ¿Tú no lo has hecho? Ay el otro día No lo dijo Cuando elegí Cuando que se ha Correcto Normalmente te ponen Como tres opciones Ah inciso A Inciso B O inciso C O ninguna de las anteriores Y tú ahí estás Tien marines De dos pingües Jucaramanga Esta Y luego también Pasan al examen Ya las tengo todas Todas mal No Qué bárbaros Son muchas aventuras Que pasamos Yo creo que cuando Estamos en la escuela O con nuestros amigos Hay muchas aventuras Que pasamos Y por eso Eso caracteriza También a una Amistad Larga Sí Las experiencias Que tenemos Y experiencias Buenas y malas Porque a veces Tenemos experiencias Negativas Pero también Las experiencias Negativas Nos ayudan a crecer Como amigos Porque estamos ahí A lo mejor Algún pleito Pero de ahí Aprendemos muchas cosas A lo mejor Cosas buenas Y de ahí Aprendemos muchas cosas A lo mejor La pérdida De una persona Querida Y es ahí Donde se ven Las buenas amistades Las amistades largas Cuando haya Alguna dificultad Algún pleito En la familia O no sé Es cuando Las amistades Se fortalecen Mucho más Incluso Cuando son niños Porque comentábamos Perdón El fin de semana Pasado A lo mejor Yo puedo tener Una amiga Desde el Kinder Y todavía La estoy Frecuentando Ahorita Entonces Amiguitos En la etapa En la que te encuentres En la escuela No sé Que tienes Algún amigo Y trata De cultivar Esta amistad Trata De que esté Tu amistad Bien cuidadita Para que cuando Ya estés grande Pues puedas recordar Todos estos momentos En compañía De esa persona Que te agrada mucho Porque hay veces Que tengo a mi amiga Me enojo por algo Y ya no vuelvo A hablarle Nunca más O a lo mejor Se cambia de ciudad O no sé Y ya no se vuelven a hablar Pero Por ejemplo Si tengo alguna Conocido Y se me ha Se hace mi amigo Entonces Se puede cambiar De ciudad Pero yo como quiera Le sigo hablando A lo mejor Puede llegar ahí Donde yo vivo Y podemos seguir Interactuando Y compartiendo Porque Pues es Dios El que va Fortaleciendo Esa amistad Que tenemos Todos nosotros Entonces Hay que Fortalecer Esa amistad Y bueno Vamos a ver Que la palabra De Dios También nos habla En Jeremías Vamos a buscar Por favor Ahí en la palabra De Dios En su Biblia Vamos a buscar En Jeremías Uno Que nos habla También Muy fuerte Del amor De Dios Del amor De Dios Que se nos da Desde antes Que nosotros Naciéramos Dios Ya nos amaba A todos Ya iba a conocer Ya conocía Más bien Sabía De qué color Íbamos a tener El cabello Si íbamos a tener Cabello lacio Si íbamos a tener Cabello chino Si íbamos a estar Chaparritos Güeritos Morenitos No sé Gorditos Todo 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 Ya lo sabía Entonces No nos sintamos Mal Por la complexión Que tengamos O no sé Cómo seamos Porque así Nos pensó Dios Desde antes Que nosotros Existiéramos Entonces Dice Antes de haberte Formado Yo ya te Conocía Dios ya nos Conocía A todos Nosotros Entonces Él nos amó Primero Y ya después Se fue dando El amor Entre padres E hijos Nuestros papás Y nosotros Y también Y nuestros hijos Y nuestros hermanitos Ahí se fortalece El amor De Dios Que se nos da Siempre Y en todo momento Y yo creo Que se establece Más Cada día Con día Desde que nos Levantamos Dios Nos da la oportunidad Para que nosotros Lo amemos Y para que Él nos ame Y aún más Para amar A los demás Ir amando A los demás Y dice La palabra De Dios Que el amor El amor Este Quita Toda Cubre Todas Las multitudes De pecados O a lo mejor De cosas Que vemos Que no nos Agradan Si yo Amo Desde el amor De Dios Soy capaz De amar A los demás Aunque sean Muy enojones Aunque sean Gritones Sean como sean Porque la capacidad De amar Nos viene Desde Dios Desde Dios Padre Y también Se fortalece Con Dios Hijo Que es Jesús Y también El amor Del Padre Y del Hijo Que es El Espíritu Santo Entonces vemos Que es La Santísima Trinidad Que se nos Está dando Con un amor Infinito Para cada Uno de nosotros Y bueno Vamos a estar Hablando Mucho más De esto Si todavía Apenas estás Conectándote Con nosotros Recuerda Que estamos Aquí En Coinonia Kids Recuerda Que regresando Del corte Vamos a tener El Evangelio Del día Para estarlo Meditando También Y bueno Las citas Bíblicas Que tenemos Para ti Para este Día Tan importante Tan bonito Que es El amor De Dios Y el amor A Dios Y el amor A nuestra Familia Pero todo Proviene Pues De Dios Y a Dios Tiene que regresar Entonces te invitamos A que si tienes Ahí a tus papás Les des un abrazo Fuerte 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 Del día Del amor De Dios Y de la amistad Que Dios Nos ha regalado A cada uno De nosotros Tenemos el teléfono 608-3652 Para que nos marques Si quieres Dar alguna felicitación Por algún cumpleaños O simplemente Por el día Del amor Y la amistad Que Dios Te bendiga Vamos a un pequeño corte No nos tardamos Aquí estamos Contigo En tu programa Con el día Aquí Regresamos Y Y Jesús El cargillero Nueva vida Te dará Baja Al río Baja Al río Baja Al río Al portar Hey Baja Al río Baja Tenemos que ir A un corte Tranquilos Tranquilos Solo es un corte Cuando regresemos Este programa Se pondrá mejor Ahora regresamos ¿En dónde? Baja Aquí Continuamos Continuamos Este es el par Muy lindo De que Más Estoy Y estoy A cumplir Mi misión A cumplir Mi misión Este es el par Vaja Baja Baja del río Baja El río Baja Y bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Coyonía Kids Y bueno, lo prometido es deuda, vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy Saca tu Biblia, por favor, porque en un momentito más Susy nos va a decir Cuál es el Evangelio del día de hoy Pero antes, quiero que nos subamos al tren del Evangelio Para escuchar todos, todos listos, vamos a subirnos al tren Vamos a estar bien atentos a todo lo que nos digan aquí Entonces, vamos también a poner mucha atención Vamos a abrir nuestras orejitas Bueno, los animalitos tienen orejitas Pero nosotros vamos a abrir nuestros oídos muy grandes Para escuchar lo que dice la palabra del día de hoy Y ya vamos listos para subirnos a este recorrido de la palabra de Dios En el tren del Evangelio ¡Miren! ¡Ahí viene el tren! ¡El tren más lindo! ¡Miren lo más! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en la patria celestial! ¡Súbanse, niñitos! ¡Es un tren muy especial! ¡Es el tren del Evangelio! ¡Vamos, niños, a subir! ¡Vamos, niños! ¡Te invitamos! ¡Sube a nuestro tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Es el tren del Evangelio! ¡Vamos, niños, a subir! ¡Vamos, niños! ¡Te invitamos! ¡Sube a nuestro tren! ¡No me importa de dónde tú vengas! ¡Ni tu raza! ¡Ni cuánto tú tengas! ¡Si en tu corazón tienes a Cristo! ¡Dame la mano y mi hermano serás! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano y mi hermano serás! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano y mi hermano serás! ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren! ¡Es el tren del Evangelio! ¡Vamos, niños, a subir! Vamos niño, te invitamos, sube a nuestro tren Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado Jesús, yo te amo a ti Vamos en el tren Vamos en el tren Es el tren del evangelio, vamos niños a subir Vamos niño, te invitamos, sube a nuestro tren Vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren Y ya estamos de regreso Y bueno, esto fue el tren del evangelio Vamos a escuchar a Susi Ya que vamos arriba del tren del evangelio A poner mucha atención de la palabra de Dios Vamos a escucharla El evangelio que vamos a meditar este día Y que hemos estado meditando alrededor de la semana Es San Marcos Ajá ¿Ya lo tiene madre usted? Sí, Marcos Mili Mili, por favor El evangelio es San Marcos 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 Ey, nomás Aquí está Listo Es Marcos 8 Ajá 8 número grandototote Sí Y los versículos son del 1 al 10 Ok, del 1 al 10 ¿Ya la contaste, Mili? Listo Perfecto Nos dice la palabra de Dios En aquellos días Se juntó otra vez muchísima gente Y no tenían nada que comer Jesús Llamó a sus discípulos Y les dijo Siento compasión por esta gente Pues hace ya tres días Que están conmigo Y no tienen nada para comer Si los mando a sus casas sin comer Desfallecerán por el camino Pues algunos de ellos Han venido de muy lejos Sus discípulos le contestaron ¿De dónde podemos sacar En este lugar desierto El pan que necesitan? Jesús les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Respondieron Siete Entonces Mandó a la gente Que se sentara en el suelo Y tomando los siete panes Dio gracias Los partió Y empezó a dárselos A sus discípulos Para que los repartieran Ellos Se los sirvieron a la gente Tenían Tenían también Algunos pescaditos Jesús pronunció la bendición Y mandó que también Los repartieran Todos comieron Hasta saciarse Y de los siete Pedazos que sobraron Recogieron siete cestos Eran unos cuatro mil Los que habían comido Luego Jesús los despidió Enseguida Subió a la barca Con sus discípulos Y se fue a la región De Dalmanuta Palabra de Dios Te la vamos Señor Bueno Vemos aquí En este evangelio Pues la multiplicación De los panes Jesús estaba Tenía mucho tiempo Que estaba con esta gente Que estaba ahí Esperando a su predicación El amor de Dios Es tan grande Que le hablaba Con compasión Con amor Sabiendo que los iba a formar Sabiendo que los iba a sanar Y liberar Y vemos esto aquí Después vemos También que siente compasión Por ellos Siente preocupación Porque no los puede mandar A su casa Porque ya tienen muchos días ahí Y no han comido Ajá Entonces Vemos esta multiplicación El milagro de los panes Y vemos que Da los panes Y los peces Y hasta le sobran ¿Por qué? Porque hay unidad Porque hay amor Porque entre ellos Pues estaba Jesús El que nos saciaba Y nos sacia Con su pan Pero también nos sacia Con su palabra Como en este momento Nos está dando El pan de su palabra ¿Verdad? Entonces Hay que recurrir al Señor En todo momento Cuando lo necesitemos Cuando estemos bien Cuando estemos mal Cuando estemos alegres Cuando estemos tristes En todo momento Sabiendo que Él Nos va a saciar Nuestro espíritu Y nuestra alma De todo lo que necesitamos Cada uno de nosotros Vemos que el amor de Dios Fue tan grande Que se pudo quedar ahí Mucho tiempo con ellos Porque pudo haber sido No, ya me siento cansado Pudo haber dicho Jesús, mejor me voy Y no Su amor tan grande Por todos nosotros Que decidió Quedarse ahí Y darles también El alimento material Y el alimento espiritual Vemos también Que se refleja Pues el amor de Dios Que es lo que estamos Hablando el día de hoy ¿Verdad? Que estamos compartiendo Para todos Nuestros amiguitos Y bueno Voy a decirles También ya tenemos Otro voto Por el canto Anoche Estuvimos de fiesta Háblanos Si quieres Estamos en el 608-3652 608-3652 Para que nos digas Por cuál canto Votas también Y bueno Tenemos más saludos Felicitaciones Y demás Bueno Le voy a pedir Mientras a Susy Que nos diga No sé si tengas Algún otro chiste Susy Alguna reflexión Que tengas Para todos nosotros Entonces Estamos esperando Que nos hables Sí Tengo una reflexión Este Es cortita Pero es muy bonita Y pues sobre todo He tenido en cuenta Que ahora sí Que el amor de los amores Es nuestro amiguito Jesús Que siempre está con nosotros Y nos apapacha Y siempre nos acompaña En cada momento Nos dice Hoy solo quería recordarte Lo valioso y valiosa Que eres para mí ¿Te sorprende? ¿Por qué? Solo quiero mostrarte Que no me he olvidado de ti Que para mí Eres mi especial tesoro La niña de mis ojos Te veo Y sonrío Porque veo en ti Lo que tú no puedes ver aún Lo que tengo preparado para ti Es algo más maravilloso De lo que en algún momento pensaste Porque te amo Porque vales mi sangre Oh ¿Quién está hablando? Nuestro amiguito Jesús Jesús Nos está dando a conocer Que somos muy importantes Para Él Y que por eso Dio su sangre Cada gota de su sangre Por cada uno de nosotros Y bueno Estuvo muy bonita Esa reflexión Para guardarlo en nuestro corazón Y saber que lo dio todo Hasta el extremo Todo su amor Por ti Por mí Por cada uno de nosotros Y día a día Nos lo está dando Y por ejemplo Nuestros amiguitos Que ya vienen al catecismo Que ya se hicieron Su primera comunión Ese nos muestra también En la eucaristía Cada vez que yo voy a comulgar Tengo que pensar Que Dios me está amando Y que lo estoy recibiendo Por amor Y con amor también Entonces Un momento muy especial En el momento En el que voy en la fila Para confes Para, perdón Bueno, también En el momento de confesarme Se demuestra El amor de Dios Y la misericordia de Dios Que tiene con nosotros Pero también Amiguito Cuando vamos en la fila Para comulgar Vamos a recibir Al amor de los amores Vamos a recibir Al amor vivo Que se nos da Que siempre se nos va a querer Estar dando Cada que lo consumimos En la eucaristía Y muchas veces Nos dan la eucaristía Y también nos dan Nos dan el cuerpo de Cristo Y la sangre de Cristo Que es el vino También hay que recibirlo Es muy importante Que vayamos dispuestos A recibirlo Con nuestro corazón Dispuesto Atento En paz Para poder recibir El amor de Dios Y sobre todo No ir platicando En la fila O saludando a la gente Sino sabiendo Que vamos a recibir A Jesús En nuestro corazón ¿Ok? Bueno, yo tengo Un saludo Para Leonor Mercado Dice que vota Por anoche Estuvimos de fiesta Y saludos Y bendiciones A todos En la radio En Coinonia Radio Gracias hermana Que Dios la bendiga Leonor Mercado Que Dios la bendiga Gracias por estarnos Escuchando Y ya pusimos Su voto Anoche estuvimos De fiesta Y también tenemos La familia Secundino Que dice Saludos a todos En cabina En la cabina Especialmente A Mili Y votan Por el canto Número 3 Ok Un saludo Para nuestros hermanos Para la familia Secundino También que se está Reportando con nosotros Y para Leonor Mercado Arturo Navarro También es su hermano Arturo Navarro Para Joana Martínez Para nuestra hermana Elsa También que nos está viendo Y escuchando Desde allá Desde Matamoros Gracias Elsita Que Dios te bendiga Madre De todos modos De todos modos Anoche estuvimos De fiesta Va ganando Va ganando Cállese Mi hija No diga todavía Es sorpresa Otros dos votos ¿Por cuál? Por la tres No pues es cierto Si va ganando Háblenos por favor 608-36-52 608-36-52 Y bueno ¿Qué les parece? Si tenemos Un Bueno Antes de esto Les voy a repetir Otra vez Los cantos Ven a buscar Es el canto Número uno Anoche estuvimos De fiesta Es el canto Número dos Y ábrele Es el canto Número tres Ok Entonces también Voy a darles Tenemos un súper regalito Para todos ustedes Es un video Que quiero que vean Todos ahí Si tienes a tu papá Tu mamá cerquita Pues diles Que se acerquen más A la pantalla Para ver este video Juntos en familia Con el amor Que Dios nos une Y también Para los amiguitos Que nos están escuchando A través de la 800 Pongan muchísima atención Cierren sus ojitos E imagínense Lo que va a pasar En este video Entonces ¿Qué te parece? Si ponemos mucha atención Y vamos a ver este video Y luego regresamos aquí Porque estamos en tu programa Con el día de aquí ¿Dónde estamos? Ahora sí Y uno de ellos Te va a salvar Baja al río Baja al río Baja al río Baja al cordal Baja al río Baja al río Baja al río Baja al cordal ¡Hey! Estás abajo Ya estás aquí Y uno de ellos Te va a redimir El San Jesús Y también está Juan ¿Y qué pasa? Y Jesús Que el carpintero Nueva vida te dará Baja al río Baja al río Baja al río Baja al cordal ¡Hey! Baja al río Baja al río Baja al río Baja al cordal Baja al cordal Baja al río Baja al cordal Te voy a decir Lo que va a pasar Tu hermano Baja al cordal Tenemos que ir a un corte Tranquilos, tranquilos Solo es un corte Cuando regresemos Este programa se pondrá mejor Ahora regresamos ¿En dónde? Baja al río Aquí Las parábolas de Jesús Las parábolas Las parábolas es una breve comparación Basada en una experiencia cotidiana de la vida Cuyo fin es enseñar una verdad espiritual En Coinonía Media Domingos 4 de la tarde De jcatolico.com Las parábolas de Jesús Continuamos con más diversión Música y aprendizaje ¿En dónde? ¡Voy a ir aquí! ¡Continuamos! Y estoy a cumplir mi misión Música Baja al río Baja al río Baja al río Baja al cordal Baja al río Baja al río Baja al río Baja al cordal ¡Hey! Te voy a decir lo que va a pasar Tu hermano bajas al cordal Está Jesús y también está Juan Y entonces Y uno de ellos te va a salvar Baja al río Baja al río Baja al río Baja al cordal Baja al río Aquí en tu programa Coyonía Kids Y tenemos más saluditos A ver Mili Agustín Castillos vota por la canción número 3 Saludos desde Ojo de Agua Un saludo hermano Agustín Que Dios lo bendiga Gracias por estar aquí con nosotros en Coyonía Kids Es un kit de corazón Y familia Rivas Rivas Alvarado Alvarado Vota por la número 3 Hermanos de la familia Rivas Alvarados Que Dios los bendiga Son hermanos de la comunidad Coyonía también Que fielmente nos escuchan Gracias hermanos Que Dios los bendiga Gracias por Felicitarnos Y este Animarnos El día de hoy Especial Que es el día del amor Y de la amistad Que Dios los bendiga Y que les siga mostrando Su amor Y bueno Que les parece Si vamos a escuchar Nuevamente los cantos El primer canto es Ven a buscar Vamos a escucharlo Y vamos a verlo Y ahorita regresamos Estás aquí Y uno de ellos Te va a redimir El que está Jesús Y también está Juan Ven a buscar Al Dios Que nunca muere Ven a buscar Su amor Que permanece Ven a buscar Dios Que resucita El único Que hace maravillas Ven a buscar Ven a buscar El que busca Encontrará Ven a buscar Ven a buscar Y bueno Esto fue Ven a buscar Y el segundo canto Que tenemos Para ti Preparado Es el canto Anoche estuvimos de fiesta ¿Qué te parece Si vamos a escucharlo? Ven a buscar El que busca Encontrará Ven Espíritu Santo Anoche estuvimos de fiesta Y esta noche también Anoche estuvimos de fiesta Y esta noche también Sentía que bajaba El Espíritu Santo Sentía que bajaba El Espíritu Santo Pero me está Me está quemando Y esto fue Anoche estuvimos de fiesta Mira, mira nomás La fiesta que tienen aquí Ok Y el tercer canto es Ábrele Vamos a escucharlo Anoche estuvimos de fiesta Y esta noche también Sentía Ábrele Ábrele La puerta de tu corazón Llénate de vida Canta una canción Es Jesús Te llama A escuchar Su voz Ábrele Ábrele La puerta De tu corazón Llénate de vida Canta una canción Es Jesús Te llama A escuchar Su voz Cambia de vida Cambia de vida Cambia de vida Y toma Y ya estamos de regreso Y esto fue Ábrele La puerta de tu corazón Es Jesús Que ya va a escuchar Su voz Ok Cambia de vida Mira, mira Mili Anda, baili, baili Ok Ven a buscar Es el primer canto Anoche estuvimos de fiesta Es el segundo canto Y el tercer canto Ábrele Ya los escuchamos Los tres Márcanos 608-3652 608-3652 Para que emitas tu voto Ya tenemos varios votos Entonces al final Vamos a poner el canto Que tenemos Preparado para ti Y bueno Yo les voy a invitar A que busquemos En la palabra de Dios En Corintios Capítulo 13 Amiguitos Corintios 13 Rápido, rápido, rápido Vamos a buscar ahí En nuestra Biblia Corintios Pertenece al Nuevo Testamento Y después está Primera de Corintios Está después de Hechos De los Apóstoles Y todo eso Y vemos también ahí Cómo se expresa El amor de Dios Dice el amor El amor O la caridad Dice es paciente Bondadosa No es envidiosa No es jactanciosa Ni orgullosa Es decorosa No busca interés No se irrita No toma en cuenta El mal No se alegra De la injusticia Se alegra De la verdad Todo lo excusa Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta ¿Por qué? Porque dice Que el amor de Dios Cuando tenemos Y experimentamos El amor de Dios Podemos soportar Todo lo que nos hacen A lo mejor Nos dicen cosas En la escuela Nuestros amiguitos A lo mejor Dicen mentiras De nosotros A lo mejor Nos tratan mal Pero nosotros Debemos ser pacientes Sí Tengo que amar A los demás Y fíjense Dice también En el Evangelio de Dios Que Qué mérito tiene Si yo amo Al que es bueno Conmigo Pero al que es malo Conmigo Se porta mal Me dice cosas A él no lo amo Y a él Este No lo quiero Entonces Qué mérito va a tener Jesús Amiguito Amó a buenos Y a malos A todos los que Los perseguían A todos los que Lo golpearon Y lo llevaron Hasta la cruz Hasta a ellos Los amó Y por ellos También murió Entonces Qué ejemplo Nos da aquí En esta palabra El amor Todo lo soporta Dice Todo lo espera Se alegra De la justicia No de la injusticia A veces Yo me alegro Y me río De las cosas malas Que le pasan A un amiguito mío O a mi papá También Porque yo siento A lo mejor Coraje O algún sentimiento Malo en mi corazón Entonces Aquí dice El amor Todo lo soporta Es paciente Todo lo espera Todo Este Lo cree Entonces El amor de Dios Tiene que estar En mi corazón Y tiene que estar En tu corazón Como niño Tu corazón Como papá Como abuelito Como tío Como primo Para poder Amar a los demás Como Ojo Algo bien importante Susy y Mili Y todos los que nos están Escuchando Amar a mis enemigos Y amar a mis amigos Es fácil Amar a mis amigos Y a los que me caen bien Pero Qué difícil es Amar a alguien Que te hace el mal Muy difícil Es muy difícil También Y posible no Pero si es difícil Es muy difícil Es como Quebrantar nuestro orgullo ¿No? Este Si todo eso Es Híjole Como que abrir nuestro corazón ¿No? Aunque Aún sabiendo que igual Podemos ser rechazados Este Qué sé yo Igual nos pueden atacar O decir cosas No agradables Pero pues Ciertamente Es Es importante ¿No? Como dice En su palabra Qué mérito tendría ¿No? Este Solamente amar a los que me aman O con los que sí me llevo bien O los que a mí sí me caen bien Y a los otros Les volteo la cara Si llevo Si llevo lunch Y nada más le doy a mi amiguita Y a los que me caen mal No le doy nada O le doy lo que me sobra Porque tenemos muchas actitudes Así todos los niños Y aún los niños grandes también Los adultos Entonces tenemos que fijarnos papás Lo que estoy haciendo Porque mi hijo también me está viendo Sabemos que Este programa no solamente lo ven los niños Sino los papás de esos niños Entonces Los niños grandes también debemos ver esto Y saber que tengo que amar a todos Por sobre todas las cosas Así como Dios nos amó Sobre todas las cosas Y bueno También vamos a buscar Hacer un recorrido también Ya que nos subimos al tren del Evangelio Y ahorita estamos meditando La palabra de Dios También en el Nuevo Testamento Vienen Gálatas 6 Vamos a buscar rápidamente Dile a papá o a mamá Alguien que está ahí en tu casa Que te está apoyando Dile que te ayude a buscar Gálatas 6 Gálatas está en el Nuevo Testamento También Después de Hechos de los Apóstoles Vienen muchas cartas Y una de las cartas también es Gálatas 6 Grande Número 6 Grande Y uno pequeñito Y nos habla No perdón Más bien Gálatas 5 22 Perdón Me equivoqué Gálatas 5 Grande 22 Pequeñito Y nos habla De el Espíritu Santo La tercera persona De la Santísima Trinidad Que ya conocemos todos Que es el Espíritu Santo Y algo importantísimo Que todos debemos de saber Todos los que nos están viendo A través de tjcatolico.com Y los que nos están escuchando También a través de la 800 AM Te quiero decir Que el amor Es un fruto del Espíritu Santo Dice En cambio Los frutos de Dios Los frutos del Espíritu Santo Son el amor Alegría Paz Paciencia Afabilidad Bondad Fidelidad Modestia Y dominio de sí ¿Verdad? Entonces Palabra de Dios Y bueno Vemos que Algo importante Son frutos del Espíritu Santo Entonces ¿Qué necesito yo también Para tener la capacidad De amar? Si soy niño Pequeñito Y todavía no sé Muchas cosas Pedirle Al Espíritu Santo Porque es un don Es un regalo Que me da El Espíritu Santo El amor Y si me siento amado Me siento alegre Y puedo sonreírle A todos Cuando llego a la escuela O al colegio Llego todo enojado Con la mochila Porque bien tarde Y ya mi papá Me levantó Me levantó Yo no quería Y jalo la mochila Y está en la puerta El portero A la mejor El conserje A la mejor Mi maestra Que tiene una sonrisota Y está esperando Y está esperando Que llegue Buenos días Me dice Y yo todo enojado Ni siquiera le contesto Porque estoy enojado Entonces también Viene del amor La alegría La capacidad De sonreírle A los demás A veces llego Al salón Y aviento mi mochila Como dice Susi Y estoy muy enojado Y molesto Por lo que pasó En mi casa Y que nadie me hable Y que nadie me hable Entonces ¿Qué tengo que hacer? Decirle al Espíritu Santo Que me dé el amor Y que me dé El don de la alegría También Para ser alegre Con todos los demás Y también No nada más Los niños Porque también Puede ser al revés Yo llego bien contento Buenos días Maestra Y no sé Y traigo mi lonche Y todo Y la maestra Buenos días O ni me contesta también Entonces Las niñas grandes También tenemos Que pedirle Al Espíritu Santo Que nos dé El amor Sí Como don Que nos dé regalo El Espíritu Santo Nos da muchos regalos Dios es tan bueno De verdad Dios es tan bueno Que nos da muchos regalos Nos ama Tanto Que nos regala Muchas cosas Que necesitamos Entonces Sabe que necesitamos El amor Para amar a los demás Sabe que necesitamos La alegría Para alegrar El día De los demás Porque los demás A lo mejor Tienen algún problema O algo así Entonces Necesitan también De nuestra sonrisa Nos ama tanto Que nos da muchas cosas Si no nos amara tanto Imagínense Como viviríamos Entonces Pensemos Amiguitos Que me ama tanto Dios Que me dio A mi papá Que me dio A mi mamá Y que me dio A mis hermanitos A mi abuelita A mi tita Como le digan A mi abutito A mi abuelito A mis amiguitos De la escuela Son un regalo Bien grande De Dios Aparte de todos Los dones Que nos da El don de la alegría El don de la música Por ejemplo El don de encantar bonito De bailar bonito Y muchos más Que nos van alegrando El corazón Pidamos a Dios En este tiempo En este día Que nos dé El don de la alegría Que nos dé El don del amor Para poder Alegrar El corazón De los demás Y para poder Alegrar También El corazón De Dios Y saber hacer Lo que Dios Quiere para todos Nosotros Como niños O como niños Más grandes Niños chiquitos Niños chiquitos Y niños grandes Ok Bueno Esta lectura Fue en Galatas 522 Por si quieren Anotarla Y después Estarla meditando Ahí con papá O con mamá En su casita Y bueno Les voy a volver A repetir los teléfonos Porque ya casi Se nos acaba el tiempo Para que nos hablen 608-36-579 608-36-52 Para que nos marques Y ya casi llegamos Al final de nuestro programa Recuerda que estamos aquí En TJCatolico.com Y que te parece Si vamos al último corte Que tenemos Para que nos marques Y nos digas Que canto Quieres escuchar Estamos llegando Al final del programa Entonces Márcanos 608-36-52 El primer canto es Ven a buscar El segundo Anoche estuvimos De fiesta Y el tercero Ábrele Regresamos con más Estamos en tu programa Con los niños ¡Cantaré de tu amor por siempre! 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 ¡Cantaré de tu amor por siempre!